Música Jean Baptiste Bien Aime, ex senador haitiano y uno de los partidarios de la construcción del canal sobre el río Masacre, informó que la construcción del proyecto avanza en casi un 80% y que ya se encuentra en la fase final. Casi el 80% del trabajo ha sido completado. Los agricultores han llegado a la fase final, que es la más importante. Esta es la parte técnica donde debemos controlar el flujo de agua del canal para evitar daños en el futuro, indicó Baptiste Bien Aime en una información publicada en el diario haitiano Lenovo Giste. Baptiste Bien Aime destaca, además, que los agricultores de la zona están decididos a encontrar suficiente agua para regar toda la llanura de Maribaroc si no tienen intención de limitarse a la construcción de un solo canal. Los agricultores carecen de recursos. Si después de la construcción de este canal encuentran alguno, seguramente harán otras capturas en el río Masacre y en otros ríos. Sin embargo, solicitaron apoyo del Estado. Quieren que el Estado de directrices para cualquier otro canal, dijo El Político. El Político, líder de la iniciativa patriótica Marine y PAM, y quien se encuentra dentro de los nueve haitianos sancionados recientemente por el presidente Luis Abinader, agregó que construir el canal es algo bueno y que lo más importante será su gestión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.